muy buenas amigos del stick y bienvenidos a otro programa otra vez ya llevamos dos programas que pillamos a nacho bebiendo agua cuando empezamos esto no así vale sé que veo agua en muchos programas pero mira otra vez en fin hoy venga dale hoy nos toca hablar de un anuncio de justo de la semana pasada que conocéis todos porque estamos súper hypeados o hypeados o lo que sea con el tema de red redemption 2 que rockstar se volvió a sacar la chorra en cuanto al a la forma de decirnos tengo nuevo juego lo voy a anunciar darle retweet masivamente necesito nada más que un fondo de color rojo y un logo y después captura de arte de portada diseño de puta madre presentándonos ya lo que era con el nombre y después ya evidentemente el trailer que ya hablaremos del trailer de si nos ha gustado o no nos ha gustado pero bueno red de redención 2 se venía rumoreando desde hace ya bastante tiempo y por fin lo tenemos ya anunciado oficialmente había gente que no esperaba que se llamara red de redención 2 pues recordemos que tenía teníamos otro red de tal principio la generación de playstation 2 después salió el red de redención que nivel de saga sí que sería la segunda parte este sería el tercer juego pero se llama 2 y después parece que además va a ser una precuela por lo tanto no sé por qué se llama 2 a ver primero lo que hemos visto os ha gustado lo que se ha podido ver o nos ha gustado alfonso a mí me ha gustado mucho así que lo que tú dices o sea no necesitan un e3 no necesitan una conferencia ellos tienen la magia o sea ellos tienen la capacidad de soltar tres imágenes y tener 200.000 me gustas y 100.000 retweets por cada alfonso a los dos minutos vi el tráiler o sea yo entré a las 17 0 2 0 3 no sé exactamente qué hora era y llevaba 68 mil reproducciones o sea una locura tres minutos de f5 dentro del canal de youtube mira al final al final yo no lo comprobé pero estaba mirando a ver cuánto iba a tardar en adelantar al de al de nintendo y su consola nueva y a la hora estaban estaban a la par casi de reproducciones ahora llevará millones así de claro sí para que veas al final me ha sorprendido en parte todo el revuelo que ha levantado porque parece que red de sí que ha sido un juego muy muy mitificado un juego que estándares de auténtica obra maestra pero parecía que estaba ahí no sé que no no sabes realmente muchas veces la repercusión que puede tener un juego hasta que no haces una campaña como esta y te das cuenta de que detrás tienes una bestia de una máquina de hacer dinero un gta en potencia prácticamente entonces lo que se ha mostrado me ha gustado es un tráiler corto muy corto para mi gusto pero es que cualquier cosa sí totalmente que salió del primer tráiler de gta 5 si recuerdas sí pero es donde pasan cosas pero ni si es típico típico rockstar y me ha gustado por eso o sea visualmente era una pasada es supone que estaba corriendo una playstation 4 lo normal han dicho o sea que una pasada total y si apunta a recuela porque parece por ejemplo aparecen los bisontes que deberían haber ya desaparecían en el red de red en sion puedes hacer que desapareciesen con tus amistad los animales pero aquí está ahí hay otros factores que se han ido viendo que parece que volvemos al antiguo oeste o sea más atrás y de hecho es lo lógico porque aunque red de red en sion tienes a esa no sé ese aura tan mítico de esa época que ya cambiaba a una persona fuera de lugar que ya no no estaba en el sitio que le tocaba prácticamente volver a esa época donde ahí sí estaba esa banda de forajidos que que aparece que yo quiero pensar que incluso hay una chica pues la verdad que me ha gustado mucho o sea la idea de ese red de que vuelva hacia atrás de esa precuela y de esa ambientación no sé esa hoguera al lado del río con el cielo en no sé yo estoy flipando no sé si habéis visto que ha habido un usuario que ha comparado el trailer primero de gta 5 incluso después la versión remasterizada y el de red de y se veía simplemente ha cogido fondos de tipo de típico de escenario y no sé si recordáis una imagen de gta 5 del trailer donde salían unos ciervos con el árbol en primer plano y demás pues ha puesto el mismo que si os fijáis en red hay uno muy parecido pero también los conejos exacto y se veía un nivel muchísimo más detallado de árboles de vegetación de animales y de tengamos en cuenta que con gta es el mismo motor que gta 5 entiendo entonces un motor que viene de la generación anterior y el salto de el salto de que tuvo de playstation 3 y 360 a one y play 4 fue brutal en lo técnico después salió un pc ya y sí que fue un choteo y esto digamos que va a ser la versión mejorada de aquello entonces esto aparte que es otro tipo de entorno esto a nivel visual no son ciudades todo mucho más natural mucho más abierto y ahí yo creo que va a lucir espectacular sí sí de hecho de hecho se diría que justo ayer estuvo jugando una horita un par de horitas al primer red es bueno primero no al segundo pero bueno vosotros me entendéis esa obra y se veía y no deslucía para nada no deslucía para nada a pesar de tener ya pues no recuerdo cuántos años 2010 no lucía hombre en el tema de las texturas de los tíos y tal sí pero pero en nivel de paisaje y demás no no lucía nada nada mal desde luego hay que decir hay que decir que lo que comentaba alfonso red dead ha sido un juego que no despunto tanto entendemos o sea fue muy grande para la época pero ha sido un juego que ha sido más con el boca a boca siendo creciendo de decir hostia la verdad es que este juego era muy bueno o sea esa típica frase de no lo hemos llegado a valorar tanto como era ha pasado con muchos juegos de play 3 360 me viene a la cabeza vanquich que fue renegado y estaba ahí en un cajón costando cinco pavos en medio de amar y te daba hasta pena y tú decías joder por pues vanquich es un juego muy bueno de sega pues esto para igual obviamente salvando la distancia de que era rockstar pero ha sido un juego que ha ganado más con el tiempo que ahora es mayor te diría que ahora mismo si sacara una remaster hd lo mismo vende hasta más que el original fíjate lo que te digo deberían planteárselo si hay juegos pasó con el leaping dogs un poco también que para descansar su compañía pero era muy bueno era muy bueno muy bueno o sea me encantó ese juego y si lo hacía muy bien igual a sonso tú que al fin y al cabo también peleas igual que yo yo le digo verdad es el mejor juego y yo pelee pelea de taberna broma de broma pero sí sí es cierto que a nivel de peleas no se tenía algo tenía igual que red dead es lógico red dead está un paso por encima pero tenía ese toque único que con el tiempo y el boca 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 oreja cuando va llegando y dices hostia aquí hay algo especial y si no te olvidas que yo creo que es la la magia que tiene que tiene red dead y que y que va parece que va a transmitir ahí porque es ese pueblo esa esa llanuras no sé todo lo que se transmitía en el trailer incluso con la aparición de los forajidos que ahora hablaremos de ellos todo transmitía otra vez eso y yo creo que es la clave es a la madurez que demostró rockstar con con ese videojuego no lo ha mostrado yo creo con ningún gta además creo que en esta entrega en esta segunda entrega que va a salir que va a salir ahora se pueden explayar muchísimo más que con la anterior y me explico lo que hemos hablado o sea todo el mundo sabe ya que red de redemption estaba llegando al ocaso del lejano oeste es más es un momento del juego no es spoiler que empieza a llegar el tren y dices tú ferrocarril sabes ya como si cualquier persona que tenga un mínimo noción ya sabe que eso marca ahí el devenir de lo que será el futuro de eeuu pues en este caso yo diría que lo que hace es meterte todavía más en el lejano oeste porque hay una parte a mí la parte más me gusta del trailer te lo voy a decir verdad es la que salen los cuervos comiéndose a un perro y el otro perro ladrándolo y tú dices eso es gta o sea eso es rock es ambientación pura y dura de decir estamos en el lejano oeste no hay reglas sobrevives más fuerte y tú eres otra vez al fin y al cabo el más fuerte y esta vez tienes siete amigos ya está vale entrando primero te voy a decir una cosa que va a ser impopular es que yo creo que haré mucha gente diciendo que esto pasa mucho red de redemption en la polla y no se ha jugado el primero primero ahora tiene que haber ni en el primero ni en el segundo ahora tiene que haber mucho postureo creo por ahí eso por supuesto yo me lo reconozco pero al juego principal lo jugué obviamente yo me lo jugué primero que por cierto lo han sacado para un precio un poco impopular pero bueno lo han sacado sí pues yo lo jugué según lo jugué en su momento y zombi no me lo jugué y cuando ha sacado la versión ahora remasterizada que es lo que dices aún es que se ve muy bien en equipo 1s o sea en equipo 1 se ve muy bien y es que es perfecto y medio este verano porque lo tengo en play lo tengo en el interés jugar y aquello rascaba efectivamente como a los ojos entrenados con el paso de los años pues eso te rasca pero si me voy a ver si me lo agencia en play la versión esta que sacaron en el andernet nightmare y tal que eso está regalado por ahí de segunda mano si de segunda mano 10 euros va fácil y ya te digo que está muy bien tienes la goti que te viene esa esa y te cuesta eso 10 pavos o sea yo la tengo y lo peor es que lo tengo y no lo he probado o sea que pero bueno yo que sé aquí toca esperar un poco por si acaso les da que yo creo que van a terminar haciéndolo anunciar una remasterización antes de que no acabe el año del sí a ver es el movimiento lógico ¿no? porque es lo que hemos hablado es que realmente Red Dead no fue un juego que boom o sea ha sido un juego que coño lo estamos poquito a poco que hay mucho poser en ese sentido de que está diciendo hostia Red Dead y tú dices pero tú sabes cuál es el final de Red Dead no hostia pues entonces a lo mejor te dicen porque es una precuela ¿sabes? pues la gracia la gracia es esa que en ese sentido lo sigo diciendo un remaster vendería incluso más que el original porque no sé veo a la gente como boom imagínate que le metes el online también al remaster boom y hace todo eso que lo que dice Nacho lleva razón o sea en cine se ha visto por ejemplo Blade Runner es una película que en su momento o sea fueron a ver cuatro tirados y dijeron bueno pues no está mal pero luego una vez que empezó en la circulación de envidio en su momento eso fue un pelotazo y se ha convertido en una obra maestra de la ciencia ficción y eso pasa y es lógico que la industria de los videojuegos poco a poco según vaya creciendo vayan apareciendo esas pequeñas joyas que se pierden y vuelven pero claro es que viendo la cantidad de movimiento que está generando Rockstar o sea aún debería solo 200.000 retuitos o sea tienes ahí 200.000 compradores potenciales del juego que es así o sea es que te van a pagar ¿qué? sácalo a 40 euros es que te financias medio proyecto aquí no sé cuánto costará el desarrollo de Red Dead Redemption 2 pero yo te digo que ese tipo de juegos cuando salen las compañías que se pueden permitir el lujo de sacarte un juego y a la semana amortizar el desarrollo por no decirte a las 24 horas no sé si fue GTA V el que costó más de 200 millones de dólares y lo dijeron y dice no lo hemos amortizado en la semana lo que termina la frase pero bueno hay que ahora que tenemos aquí a Saúl que es nuestro PC Master Race no sale en PC no está anunciado en PC en principio yo creo que acabará saliendo pero como todos los GTA a largo plazo el GTA IV en PC pasó mucha factura por una optimización malísima con GTA V sí que Rockstar cumplió porque la optimización es de lo mejorcito que vi es muy buena es muy buena el parche 1 iba perfecto es muy buena porque yo además justo lo probé primero con una tarjeta gráfica y justo para lanzamiento compré otra y digo coño pues voy a probar aquí y voy a probarlo con las dos y con las dos se veía genial o sea es muy buena la optimización yo no te quiero defraudar al pobre Saúl porque todavía he visto gente en el foro hay gente en el foro que ya peina canas que eran jóvenes cuando empezaron a decir no si ya saldrá ya saldrá en PC ya saldrá y esa gente sigue ahí no ha perdido la fe todavía hay que decir que si Rockstar no saca el juego en PC es que siempre lo digo lo mismo tiene realmente es que una compañía tan tocha que sabe que mueve millones en este sentido pero millones en mayúsculas que vende muchísimo que GTA V lleva 60 millones de copias 60 putos millones de juegos vendidos son los juegos más vendidos y todavía claro creo que está a nada de batir el récord o sea récord histórico que no sé si lo tenía Mario y dices tú hostia estamos muy cerca pues lo que te quiero decir con esto si no sale en PC es porque tienen tan estudiado que a lo mejor saben que si no lo sacan o sea esto es una hipótesis pero a lo mejor si no lo saco en PC baja la piratería porque obviamente mucha gente pirata en PC pero ahora mismo pero ahora mismo hay sistemas en PC muy tochos anti piratería no recuerdo el sistema nuevo que es el nombre ahora pero no tiene narices o sea mejor dicen que se llama Steam pero al final no pero al final entonces ¿qué pasa? o sea tú dices no lo saco en PC y la gente que quiere jugarlo si tiene una consola se lo compra en consola y ya ganas una venta quieras o no y después al fin y al cabo el otro día había una estadística que era brutal es mala comparar a ti que era ¿cuánto gasta la gente dentro de GTA Online? y era o sea estaba el eje de la X y no estaba el de la Y obviamente hablamos seguramente de millones de dólares sabiendo que Rockstar cada vez que presenta un balance anual mueve millones pues obviamente ese balance sería el eje de la Y que faltaba serían millones y el de GTA Online en PC era pues así y el de consola era por aquí arriba o sea era una barbaridad puse el tuit y yo dije ya pero ahí tampoco es justo porque en PC hay muchísimas y hay muchísimas alternativas en PC a un juego digamos masivo online que no las hay en consola o sea que esa comparativa no es del todo del todo precisamente a lo mejor por eso dice Rockstar pues no tengo ganas de invertir tanto en una versión para PC sabiendo la de problemas que le dio porque no olvidemos que GTA V salió dos años después que la versión de Play 3 y 360 y además es que es lo que le decía la gente dice no pero es que desarrollas dos versiones no no realmente cuando tú desarrollas la de Play 3 tienes la de 360 y cuando desarrollas la de 4 tienes la de 1 o sea la cuestión la cuestión es que ahora desarrollar para Xbox One o para Playstation 4 pero sobre todo para Xbox One es muy parecido ya desarrollar para PC además con todo el sistema que está haciendo Xbox lo bueno que tenemos es que bueno en teoría todos los juegos bueno claro son los son los first party los que son compartibles pero vamos aquí no aquí hay una parte de de temporalidad porque ellos saben que si te sacan primero te lo sacan en consolas y saben que el jugador de PC a ver como te lo digo Rockstar tiene la capacidad de poder hacer que la gente espere el juego y que te compren una consola es como un multiplataforma tipo Resident Evil 7 que si no te lo sacan a la vez o con un margen mínimo como con Watch Dogs que sale en PC dos semanas más tarde la gente no te lo compra o sea el usuario de PC no va a esperar no va a desear que salga Watch Dogs si se lo puede comprar en consola el otro si tú quieres jugarlo en PC y tienes que esperarte un año te vas a esperar le vas a dar un tiempo en consola pero cuando lo juegue lo vas a jugar tranquilamente en el ordenador eso lo hacen o sea Rockstar y punto no tienen puedes puedes hacer como yo de comprarte el de 360 comprarte el de Play 4 y comprarte el de PC así soy yo también y ya tienes todos ¿no? no al fin y al cabo y bueno esto ya digo terminando lo técnico yo creo que será al fin y al cabo lo tendrán estudiado obviamente sabrán por qué no lo sacan creo que un poco va todo a la vez piratería ventas online saber que cuesta más optimizar y tendrías que dedicar un equipo sabiendo que Rockstar es como todos a una y se encargan a lo mejor todos de desarrollar al fin y al cabo el proyecto sin dividir tanto serán múltiples cosas pero antes de que ya vamos creo que no queda mucho Enrique hablar de los personajes lo que hemos comentado antes creo que es importante se ve que obviamente tiene toda la pinta de ser la banda de John un poco como por donde iban los tiros de la primera nunca mejor dicho lo de los tiros te he visto ahí te he visto y bueno ahí se ha dicho que puede ser una mujer la verdad seamos sinceros si hay una época machista es el lejano oeste eso nadie lo puede dudar pero meter un personaje femenino tampoco gustaría tanto creo que tenemos por ahí a Abigail ¿no? sí era un personaje fuerte por eso digo que la podríamos meter por ahí o sea meterla ahí y un poco digamos que quitas esa diversidad o sea metes esa diversidad aunque sea muy pequeña que realmente los juegos de Rockstar no tienen porque seamos sinceros cuando metieron al fin y al cabo a Johnson todo el mundo dijimos hostia San Andreas con un negro o sea como tú diciendo pues esto igual creo que sería importante que uno de los personajes fuera femenino y darle más importancia al asunto sí que Rockstar a ver yo lo que opino es que si estábamos en una época como es el lejano oeste estructuralmente todos sabíamos la el perfil y el impacto social que tenía la mujer en aquella época entonces lo que no puedes hacer es convertir hacer una especie como de opart de objeto fuera de tiempo con tal de sacar por cojones una mujer o sea si sacas una mujer tendrás que sacarlo adaptado a tu narrativa a tu guión y a tu pero se puede crear o sea me refiero hay películas del oeste que lo han hecho más lejos la última de los odiosos 8 hay una mujer que mueve mucha de la trama y es un buen personaje y hubo bandidos en su época o sea lo pueden meter un poco con calzador entre comillas pero podría funcionar yo creo que que no se le exige lógicamente ellos pueden hacer lo que quieras con su narrativa ya se habló de esta polémica en GTA 5 pero debería porque si estamos hablando de una banda tan grande con 7 miembros en principio que hay diferencias entre los miembros que aparecen en el cartel y los miembros que luego se han visto en el trailer no sé si unos apuntarán más al online que ya sabemos que también va a tener y que Playstation 4 ya ha anunciado que va a tener una especie de acuerdo con ellos pero sí que sería importante que ese personaje femenino que lo parece parece que tiene la espalda mucho más estrecha que el resto de personajes cuando la cámara cambia el personaje por delante parece que tiene pecho no sé da pinta sí que es cierto que todos los bandidos que aparecen van con un sombrero y van con un pañuelo es imposible saber si es una mujer o no pero sí que estaría bien que se creara además hay gente chicas chicos que quieren que eso pase yo soy el primero de ellos porque creo que hay personajes femeninos que tienen mucha fuerza yo muchas veces cuando he jugado a videojuegos en Destiny por ejemplo era una chica o sea es que hay veces que me mola ser una tía ser una tía y no sé por qué no lo pueden hacer porque no es que sea un personaje porque John Maston era muy categórico era John Maston pero aún así Bonnie era un personaje muy muy trabajado era un personaje muy maduro que no era para nada una mujer florero y que trabajaba muy bien y que tenía sus bromas le sabía jugar a Maston a otro nivel a un nivel casi de tú a tú en esa época y era raro pero yo creo que deberían hacerlo creo que deberían hacerlo y que sería un buen gesto por parte de Rockstar para lo que dice Nacho es que no lo han hecho nunca es que es una cosa muy rara con una empresa tan transgresora tan avanzada con esa narrativa que siempre sorprende que no se hayan atrevido hasta ahora a meter una chica protagonista o al menos que esté ahí como un personaje importante tenemos otro ejemplo que al fin y al cabo tienes ahí Inglaterra o Reino Unido del siglo XIX con Assassin's Creed Syndicate y te metieron sin embargo ahí muy bien a esa asasina que era la hermana y podías coger a los dos y ninguno desentonaba realmente tú decías me lo creo ha habido personajes fuertes obviamente por la época lo hemos hablado había un contexto social que no era favorable a eso pero se puede meter y creo que Rockstar debería debería ya hacerlo hay un momento que tú dices es el momento y creo que este es ahora pues nada el ahora es que nos queda un año para tener el juego entre manos porque sale finales de 2000 un año dos años y medio un año más el retraso extra exacto tú sabes que Rockstar cuando anuncia un juego te dice otoño de 2017 vale más los seis meses de retraso entonces seis meses de retraso que cortan con el año fiscal sale el 30 de marzo para que el 30 de marzo el 1 de abril ya cogen los dos periodos fiscales y tienen los dos equilibrados se sabe todo tío en fin ya veremos ya veremos pinta muy bien pero tiene mucho mucho que enseñar no voy a decir que tiene mucho que demostrar porque Rockstar a estas alturas no tiene que demostrar prácticamente nada pero que enseñar sí que tienen que enseñar y sobre todo a ver ese multi que tiene pinta acá así que con esta música va que era de fondo de la banda sonora de Red Dead Retention que era un pedazo de banda sonora nos vamos con este programa de martes ya sabéis suscribiros al canal darle a like darle a me gusta apuntado seguirnos por la calle insultarnos lo que sea decirnos lo que esperáis de Red Dead Retention aquí en Ebox donde sea y nos vemos en el próximo programa hasta luego chao chao chau chau